Inicia su carrera a los 7 años de edad, perteneció por 16 años al conjunto de Lucho de Sedas y Los Selectos. Conocimos la trayectoria musical de Marcelino Guerra. Te debe gustar y arriba de que te gusta practicar. El talentoso Manuel Cubilla nos habla de su promocional, Ulpiano Vergara, Osvaldo Ayala, Melvin Gutiérrez y los éxitos de Panamá. En Fiesta de Acordeones con Graciela Barba por CERTV. ¡Gracias!